... Señores, buenas noches, después de un día exhausto, como poco... ...estamos aquí con Raúl Páez, el Toro, con Jordi Martínez Alequine y con Kupa... ...y siempre se me olvida... ...Mario Juste... ...Mario Juste... ...¿Cómo hemos pasado, señores? Pues bueno, al final, después de tanto subir y bajar, porque ha sido de locos... ...he acabado con 147, casi como empecé, empecé con 142, o sea que contento... ...he subido hasta 190, he bajado hasta 50, al final 147, contento... ...duro, pero al final he salvado los muebles... ¿Te ha quedado con 60 en un momento? Me he quedado con 50, y me he doblado Reyes contra Dama en un flop Dama 9-3... ...y a partir de ahí ya he empezado otra vez a ver las cosas claras... ...y bueno, y al final volví a subir a 180, pero al final, bueno... ...perdí un bote con Vellam y tal, 147, contento... ...es lo que... ...paso a paso, coño, que lo que tenemos que hacer es pasar y... ...paso a paso, esto es muy largo... ...la media debe estar rondando los 100, quizás ni llegue a 100... ...con lo cual, pues contentísimo, ¿no? Hombre, al empezar el día... ...tenía esperanzas de acabar... ...pues si empecé con 142, con 200 o algo así, ¿no? ...pero después de como ha ido el día... ...de como ha ido el día, te alegra y nunca... ...me conformo, vamos, estoy súper contento... ...muchas gracias, Raúl... ...Jordi, ¿qué? ...tú también te has quedado corto, corto... ...corto, corto, corto... ...yo he llegado hasta en 19.000 en un momento del segundo nivel de hoy... ...pero al final, 80.000, muy contento... ...es mi tope en todos los días, que no... ...he estado todo el rato oscilando entre... ...desde que me he doblado, entre 40 y 55... ...y 60, y... ...la mesa era muy buena, y... ...me daba rabia no tener alguna ficha más... ...para poder meter un poco más de presión, pero... ¿Alguna mano clave así...? ...eh... ...ya, por fin... ...no, al revés, he tenido una muy dura... ...es que he tenido que hacer un fold muy duro... ...porque era el tío más roca de la mesa... ...y no me creía casi el fold que estaba haciendo... ...pero bueno, ha sido clave para despertarme... ...porque me ha cabreado tanto foldear esa mano... ...que luego he empezado a tirar como un loco... ...y me he doblado sin showdowns, así que... Bueno, pues enhorabuena por pasarme... ...dejamos a estos dos que se van al área... ...y nos vamos con estos dos... ...venga, otra vez... ...y continuamos... ...¿qué tal? Para bingo... ...para bingo... ...he empezado el día con 33.000... ...eh... ...he subido progresivamente hasta las 75.000 o por ahí... ...luego he perdido un bote de 70.000 a 6 contra Jotas preflop... ...es el que ha doliado el todo outer de mierda... ...se ha sido terrible justo la mano antes del descanso... ...del último descanso... ...después he vuelto... ...me he quedado con 21.000... ...y ahora he acabado el día en 60.000 o por ahí... ...eh... ...ha subido uno que subía todo el rato... ...eh... ...ha hecho con la ciega pequeña... ...he metido el in con ases de ciega grande... ...se ha retirado el que había subido... ...me ha pagado la ciega pequeña con as 10... ...ha caído un 10 en el flow... ...que me ha acojonado y digo... ...por favor no... ...y al final pues nada... ...ha habido suerte y ya te digo... ...ha acabado el día con 60.000... ...que el objetivo era doblarse y volver mañana... ...oño pues me alegro mucho de verdad tío... ...a ver si mañana volvemos y lo reventamos... ...señor Revenaque... ...revenido... ...¿qué pasa? ...que ha estado todo el día un poco lloroso... ...pero cuando te has puesto la sonrisa en la boca... ...que es lo que hay que hacer... ...te has venido arriba... ...ya pero ya sabes que... ...joder macho... ...no pues es que es verdad... ...a día Reven... ...cuando uno juega en plan garrapatismo... ...no se puede hacer otra cosa... ...bueno que te haya tocado un uruguayo cabroncete ¿no? ...no cabrón no es lo siguiente... ...o sea un tío que abría todas las manos... ...pues ya me contarás... ...encima me pongo yo a su izquierda... ...para que no dejarme abrir ninguna... ...porque aún el que estaba a la derecha... ...aún abría alguna y se tiraba... ...pero cuando le daba la mano abría él todas... ...que lo vamos a hacer... ...pero contento ¿no? ...pasado ¿no? ...no porque... ...me digas que no hombre... ...no hostia de verdad no estoy contento... ...a ver el día 3 del Main Event... ...de la World Series of Poker... ...es la cuarta vez que llego al día 3... ...oiga perdone... ...no perdone ya lo sé... ...yo soy un principiante y no valgo para nada... ...me gustaría llegar un poco más... ...pero poco a poco... ...3 y ahora por el 4... ...vale... ...que sí que lo voy a intentar vamos... ...si he empezado hoy con los puntos que he empezado... ...y he llegado a tener 12.000... ...pues acabar con 35 es una victoria que te cagas... ...yo le deseo la mejor de la suerte... ...muchas gracias señor... ...bueno pues nada... ...despedimos desde aquí esta mini crónica... ...y ahora Pacocho y yo charlaremos un ratito... ...y ahora teremos un ratito que te va de tomar... ...sinf Councillors y yo... ...inging fue una 10v... ... Skill 15 a 6 marese... ...to que tenga una 10v... ...d 하면 pasada... ...y ahora... ...sí en el cares de cadaACK... ...se en el 34 es...